Informe de Human Rights Institute asegura que el expresidente Álvaro Uribe es inocente. La entidad además ha realizado el monitoreo a las garantías judiciales del caso. En el caso que se adelanta en contra del expresidente Álvaro Uribe, por soborno a testigos y fraude procesal, viene siendo monitoreado por Human Rights Institute y Derechos y Justicia Abogados desde el año 2018. Esta entidad no solo ha velado por las garantías judiciales en el caso, sino que también acaba de publicar un informe en el que expone las pruebas suficientes que demostrarían la inocencia del expresidente. Este informe establece la existencia de la evidencia y argumentos jurídicos penales suficientes y la ausencia de material probatorio e incriminatorio, más allá de todas dudas razonables que corroboran la inocencia del expresidente Álvaro Uribe Vélez, lo que debería conllevar a la finalización de la persecución penal, tal como lo ha expresado en dos ocasiones el ente acusador de Colombia sobre dicho caso. Manifiestan las entidades autoras del informe a través de un comunicado. El documento también sostiene que el proceso judicial contra el líder del Centro Democrático ha sido atípico, ya que se ha querido desvirtuar su inocencia sin haberlo logrado hasta el momento. Un proceso en idénticas situaciones, sin la presencia de presiones, injerencias o asuntos relacionados con la política o intereses promovidos desde los sectores ideológicos contrarios, hubiese concluido en la cesación inmediata de la acción penal al establecerse que no existe prueba y o evidencia que conlleve a la atribución de responsabilidad penal alguna, agrega Human Rights Institute y Derechos y Justicia Asociado. El informe realizado por estas entidades aborda en 50 páginas los 7 hechos jurídicamente relevantes del caso. A saber, episodio Picota, Neiva, alias Estudio Sierra, Hilda Niño, Cómbita, Hallinton Mosquera y alias Víctor. En cada uno de estos se menciona la conducta que se le imputa a Álvaro Uribe y, seguidamente, las conclusiones que corroboran la inocencia del presidente.